Una fuerte crisis con el abasto de agua sufren los pobladores del municipio de Las Tunas. Intensos trabajos se realizan en la conductora de 630 milímetros desde Piedra Hueca hasta el rompe presión. La situación del abasto de agua en la ciudad hoy está bien compleja. Por el sistema Rincón solamente hoy contamos con dos bombas en la planta y el sistema Piedra Hueca está paralizado hace una semana. Primeramente nos faltaba una bomba en un pozo, se logró instalar y a raíz de ahí tomamos la decisión de conectar la tubería que estaba una inversión nueva. Una importante versión que sustituye la conductora vieja para poner en uso permitirá recuperar el servicio más moderno de entrada de agua a la ciudad de Las Tunas, pero aún no está terminado. Se sigue trabajando en la conductora de 630 milímetros que se va a conectar en el rompe presión para mejorar el abasto a la ciudad completamente. En estos momentos se trabaja y se debe, se prevé que en tres, cuatro días esto quede resuelto. Debido a las fuertes lluvias, en este periodo de septiembre y octubre se encuentran con buen volumen de agua los abastos de la cabecera provincial. Los embalses todos están en un buen nivel, el rincón está aliviando, el cayojo está un 99%, pero la situación hoy son equipos de bombeo y roturas en conductora y equipos de bombeo que es lo que tenemos hoy, la situación más crítica. Directivos de Acueducto informaron en reunión de trabajo con el primer secretario del partido en Las Tunas, Manuel René Pérez Gallego y el gobernador Jaime Ernesto Chianvega que prevén comenzar el bombeo de agua este fin de semana. Orlando Cruz, LTV Noticias.